¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy tenemos un vídeo muy cremita, pero antes quiero mandaros un mensaje del patrocinador de este vídeo. Y es que la marca Dream, que es una empresa pues enfocada en electrodomésticos inteligentes, me ha enviado esta cosita que tengo por aquí, que es una aspiradora, ¿vale? Esto que me salió es una aspiradora, aunque no lo creáis. Trata de una aspiradora inteligente, bastante potente, que se adapta además al tipo de polvo que haya en la casa de cada uno. Y bueno, ya sabéis que yo, bueno, igual no lo sabéis, pero soy un poco coqueto con el tema de la limpieza. Y he dejado, de hecho para este vídeo, un montón de polvo caer encima de mi mesa para que veáis un poco cómo funciona la aspiradora, que es una auténtica pasada. Mencionar por supuesto que como buena aspiradora que es, pues trae un montón de gadgets, ¿vale? Para diferentes superficies y diferentes tipos de limpieza que queráis hacer. Que esto pues para vuestro setup o incluso para vuestra casa, si vivís solo o estáis con vuestra pareja o lo que sea, pues os va a venir de lujo. Mencionar también que tiene una pantalla que, como podéis ver, nos da toda la información del tipo de limpieza que estamos realizando, el nivel de potencia que necesita la aspiradora y bueno, como veis yo ya la he usado y ahí hay un montón de roña que tenía por casa. Y la verdad es que estoy contentísimo con el producto. Bueno, mira, quiero que os fijéis en esto, o sea, es una auténtica salvajada la de mierda que tengo. Ya lo fijaros como con la aspiradora en un momento lo limp. Bueno, fijaros en la diferencia ya de por sí y esto que lo he hecho con el modo eco. Por supuesto aquí muchísima mierda para un modo eco, así que vamos a probar con el modo turbo. Bueno, ya veis que la diferencia es muy notoria, o sea, ya esto está completamente limpio. Bueno, habéis visto que funciona perfectamente, aspira la suciedad que da gusto. De hecho, yo ya os digo, he dejado el setup coger polvo estos días precisamente para esto y me está dando un poco de toque. Así que me podré con mi superaspiradora estos días a limpiar porque va a quedar como nuevo. Así que ya sabéis chicos, tenéis un link en la descripción para adquirir el producto. Por supuesto viene también con el tubo largo para pasar por el suelo, por todo. Yo de hecho he aspirado ahí el salón y me ha quedado de rechupete. Así que era simplemente mencionaros eso. Si queréis este pedazo de producto, esta pedazo de aspiradora, recordad que tenéis un link. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Hoy os traigo una mini guía que me habéis pedido bastante, bueno bastante no, pero lo vi el otro día en los comentarios y dije me gusta este chico, me gusta lo que me propone. Y me proponía que explicase cómo atacar de tres formas distintas la planta de arriba en frontera. Para en caso de que pues vayáis encajando ataques uno tras otro, pues podáis hacer diferentes estrategias. Esto está enfocado para equipos de cinco, pero bueno realmente entre tres, incluso cuatro o dos, podríais hacer este tipo de estrategias. Os explico. Lo primero de todo es que este señor, como estoy impersonalizada, no se calla. Ahora, lo primero de todo es que os voy a enseñar dos ataques por aquí, por la parte de atrás, y otro por la parte frontal. Os voy a dar las posiciones así básicas, ¿no? Luego vosotros tendréis que ver cuándo tenéis que hacer el execute, es decir, cuándo tenéis que ir a plantar y demás. Yo os voy a decir más o menos dónde debería posicionarse el equipo. Muchos de estas strats además las enseño en Rankeds, ¿vale? En mis directos, ya sabéis que en frontera más o menos se nos suele dar bien, sobre todo en ataque. Y siempre solemos hacer estos ataques, así que si queréis verlos en acción, ya sabéis, tenéis en la descripción el link a mi canal de The Beach, ¿vale? Y bueno, vamos a ello. Primer ataque. Primer ataque va a ser el plante en esta puerta. Este plante es importante que lo droneéis bien en la fase de drones para saber qué amenazas os vais a encontrar al abrir esta puerta. Y una vez que tengáis la info, haremos lo siguiente. Aquí va a jugar un Monty, ¿vale? Ahora que esta osa también puede ser una osa, pero bueno, al ser preferible, yo diría que un Monty, ¿vale? Entonces, vamos a tener a un compañero aquí, a otro compañero ahí, en esa posición. Y luego jugará alguien con Monty aquí detrás. Y otro jugará cortando rotaciones. El quinto jugador, ¿vale? Y nos falta un quinto, puede hacer lo que quiera. O si quiere puede estar aquí también apoyando, como veáis. Entonces, cositas básicas para este ataque. Hay que poner una Claymore aquí, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, y es, según estemos posicionados, ya os digo, antes de hacer nada, posicionarse. El que está aquí detrás le va a abrir la puerta a Monty. Monty va a entrar, va a plantar. Aquí, ¿vale? Voy a soltar el Sebas para que lo vieseis. El Monty va a plantar. Y este, a ser posible que sea una Nomad, un Capitá, una Jhin, un personaje que, bueno, que dé ese tipo de support, ¿no? Desde aquí, va a cubrir a Monty mientras planta. Si le salen de Runout por aquí, se van a comer una Claymore que hemos colocado. Así que no hay ningún problema. Así que, un compañero cubre aquí, Monty planta en esta posición, y luego el otro que hemos dicho que estaba aquí, que puede ser lo mismo, un Capitá o una Grildog, algún personaje de ese estilo, va a estar cortando estos ángulos, ¿vale? Va a cortar aquí, y ya os digo que el plante generalmente suele salir. Es posible que yo va a un C4. Si cae un C4, mi consejo es que el personaje que esté aquí, quien sea esta persona, si por ejemplo es una Jhin, que rápidamente corra, coja el Sedax y se ponga a plantar mientras este le cubre, ¿vale? Que haya un Refrag de plante. Y ya os digo, aquí tiráis Gritlogs, aquí tiráis Capitaus, tiráis lo que sea, y yo creo que os puede salir. Como consejo, el que está en esta ventana, le recomiendo que dispare para empezar a esta esquina, ¿vale? Va a estar la ventana reforzada, pues disparáis así, porque muchas veces hay una persona aquí subida, y Monty no lo va a ver, entonces podría ayudarle. Luego, el otro jugador, el quinto, que hemos dicho, que haga lo que quiera, realmente no os voy a dar unas pautas muy, muy, muy concretas, simplemente os voy a dar un esquema para que vosotros lo sepáis. Y el último jugador, el cuarto, lo recomendable es que sea una Nomad, y lo que haga es lo siguiente, o bien que entre por esta puerta o por esta, da igual, aunque es preferible que entre por esta de allí, y lo que va a hacer es, según entre, broneando y demás, va a tirar una Nomad aquí, ¿vale? Para cortar pasillo, va a tirar otra Nomad aquí, para cortar pasarela, y la última Nomad la va a colocar por aquí, para cortar escalera, ¿vale? Donde vosotros veáis que podéis encajar una Nomad y que quede disimulada, ¿vale? La podéis poner también aquí arriba o donde veáis, ¿vale? Entonces, Nomad se va a quedar cortando aquí detrás. Si veis que el ataque va saliendo bien, que va funcionando, pues Nomad podría ir puseando por esta zona para llevarse a los que están en office y demás, ¿ok? Así que aquí tenéis el ataque muy sencillo, uno ahí, otro en la puerta, plantando, otro detrás, otro en lo que viene a ser ahí, ¿no? Detrás de esta, en la ventana de peaje o de ventilación, como queráis llamarlo, y el otro, pues a lo mejor podría pusear por main, que suele llevarse bastantes kills, o apoyar, ¿vale? El quinto, ya os digo, si entra por aquí corriendo y empieza a buscar por aquí kills, lo más seguro es que se la lleve. Así que ese es el ataque muy sencillo, muy rápido, es un ataque de fast plant, y funciona muy bien. Os voy a enseñar ahora el otro, que este lo veis en mis streams también muchísimo. ¿Cómo se hace? Muy sencillo, vamos a volver a venir por aquí atrás. Posiciones, importante, no romper esta ventana, súper importante. En todo caso, uno a ventilación, ¿vale? Uno va a ir a ventilación, aquí va a venir Ace y alguien con mira larga, puede ser una Kali o un Glass, inclusive. Y lo que van a hacer Ace y Kali, por ejemplo, va a ser romper esta pared, ¿vale? La van a romper, este ataque es más lento. Ok, Nomad va a repetir, ¿vale? Nomad hace lo mismo, simplemente entra por ahí y pone las Nomads que os he explicado antes. Y aquí van a estar, en lugar de Monty y Jin, vamos a tener a Ace y a Kali para brichear esto. Otro más en ventilación, si quiere ayudar. Y el último, a ser posible, podría ser una Zofía, una Iku, que lo que va a hacer va a ser entrar por aquí, ¿ok? Y va a ayudar a quitar lo eléctrico de la pared. Porque si no traéis una Kali, pues con una Kali quitas lo eléctrico, pero si no traéis una Kali, porque yo qué sé, queréis traer, yo qué sé, una Iana, lo que sea, pues lo que va a hacer va a ser entrar aquí en baño y la pared está justo detrás de esta luz, ¿vale? Si disparamos aquí vais a ver que justo, ¿veis? Está la pared que acabo de romper, así que aquí vais a poder romper el Bandit. Si traéis una Iku, lo veis, con una Zofía podéis pegar un Pepo y se acabó. Este ataque ya lo expliqué en un stream, así, o sea, en un stream, perdón, en un vídeo concreto, solo para este ataque, así que no me voy a enrollar mucho más. Una vez hecho eso, vamos a ir holdeando, vamos a ir aguantando, ¿ok? Y una vez que vayamos aguantando, el Ace, que por ejemplo ha roto esto, podría venir y romper aquí para seguir dando apoyo en Office. La Nomad va a avanzar por aquí y la idea sería tomar esta sala, ¿vale? Una vez que hayáis cogido esas posiciones, la idea es tomar Office. Una vez que hayáis tomado Office, la persona que tiene Sedax va a poder entrar por aquí y plantar, la bomba va a estar aquí, acordaros, va a poder plantar detrás de la bomba muy fácil. ¿Por qué? Calla, porque le vamos a estar cubriendo desde aquí, ¿ok? Le vamos a estar cubriendo desde ahí y los compañeros van a estar aquí dentro cubriendo la espalda para que nadie pille la rotación. Y va a ser un plante muy fácil porque tirar un C4 a este enemigo, o sea, el que está plantando, es muy complicado. Así que ahí tenéis este plante. Ya os digo que también es muy sencillo. Y ahora vamos con el plante principal. El plante principal, ¿vale? Sería ya el tercer ataque, que sería plantar aquí, a lo clásico, ¿vale? En la puerta. Es algo más difícil porque es más de pegarse tortazos, ¿vale? Es un plante que hay que tener más ahí, no es tan estratégico, es más de intentar liquidar las posiciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a brichear esto. ¿Cómo lo bricheamos? Con un Thermite, por ejemplo, ¿vale? O un Ace o lo que sea. Yo lo voy a dejar abierto con el martillo para que veáis un poco cómo quedaría, ¿ok? Entonces, vamos a brichear esto. Así que, posiciones. Un Thermite y algo que le ayude a quitar lo que haya. Un Bandit, un Kai, lo que haya tocado. Puede ser una IQ para que lo detecte. Puede ser alguien con granadas y Thermite con flashes. Para que, por ejemplo, rompáis esta puerta. Tenéis aquí las flashes y luego las granadas para quitar lo explosivo. En el caso, aquí, dos personas. Una tercera, que es esta posita que me gusta a mí coger, va a pillar este Rappel y se va a poner aquí en inverso, que esto también os lo he enseñado en algún vídeo. Y desde esta posi, en inverso, os lleváis muchísimas kills de todo el que piqué por taquillas. Muchas veces también tienen ahí un escudo. Desde aquí podéis cubriros de tal forma que el del escudo no os ve y vosotros sí le veis. Así que le podéis ganar el trave. ¿Ok? Y mientras tanto, los compañeros aquí puseando. Importante que un cuarto jugador se haga con CCTV. Bueno, un cuarto y un quinto jugador. Entre dos jugadores que se hagan con CCTV y que se queden cortando. Esta es la posición más aburrida, pero uno de los que ataca, podría ser una Nomad, como siempre, para cortar espaldas, puede quedarse aquí atrás vigilando. El resto del equipo se hace con CCTV. Tomamos esto y realmente con esta sala tomada y la pasarela esta podéis entrar a plantar. Ya sería una cuestión de que tiréis humos y demás. Plantando, por supuesto, aquí en la puerta, apoyado desde el Rappel inverso, otro jugador que juega aquí más agro. Como consejo, si hay alguien aquí, en luces, que suele ser una posición bastante clásica, si lo droneáis y sabéis que estáis ahí, preparad a una gente con piñas, por ejemplo, una IANA y hacéis lo siguiente, que es básicamente, básicamente vaya a venir aquí, cargar una piña, ya sabéis que tarda un par de segundos, tenéis que tener el timing cogido y una vez que lo tengáis, si traéis esa piña vais a matar sin ningún problema al que esté jugando aquí. Que no se os da bien lo de las granadas porque igual os suicidáis porque dices, me igual yo, no, no, que me mato. Pues coges una Zofía o un bug y hacéis pa, 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 o cargáis esto y ya le sacáis de posi. Al ser posible, jugad en equipo. Cuando el bug esté aquí para hacer eso, hacerlo cuando la pared esté brichada, decirle a un compañero, estás atentos, ¿vale? Le dices a un colega, con el que juegues, le dices, eh, quédate. En plan, si está jugando aquí, quédate aquí, así, ¿vale? Y a la de 3, 2, 1, le rompo el suelo, entonces cuando le rompa el suelo, que tu compañero pique porque el que está ahí detrás se va a mover. Entonces va a ser el momento de llevarse la kill. Así que ahí lo tenéis, una estrategia muy fácil. Os recomiendo aquí también un montagne, pero ya os digo que no os voy a dar agentes específicos. Simplemente quería hacer un vídeo de cómo atacar este punto desde tres sitios diferentes de una forma cómoda, ¿ok? Y sin tampoco mucho, sin tampoco concretar mucho. Porque ya sabéis que hay veces que hago vídeos de, mira, tenemos que atacar así, así, así. O sea, todo mucho más estratégico. Esto os lo doy más libre. Espero haberme explicado bien porque nunca he hecho un vídeo así, tan, pues, sin tanta concreción, ¿no? Así que, bueno, espero que os haya quedado clarito. Tenéis que tener mucho cuidado también con el suelo este, que lo suelen abrir los defensores. Pero, bueno, ya os digo que estando tres aquí no debería haber mucho problema. Y más si sacáis al de luces, ¿vale? Luces es esta posición, porque hay luces. Bueno, si queréis aprender nombres de posiciones, eso sí que en stream se aprende un montón. Así que nada, espero que os haya molado muchísimo el vídeo. Chicos, nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao. 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 ¡Gracias!